Mónica Cabrejos No te va a dar pesadillas, es una cosa como el infierno Yo he encontrado con varios de estos sapos Y les has dado su besito Y creyendo que se iban a convertir en príncipe azul Y se quedaron exactamente iguales Exactamente igual Nunca fueron príncipes de sule, siempre fueron sapos Siempre fueron sapos Pero pensaste por algún momento que eran príncipes Nosotros las mujeres siempre pensamos que los sapos se van a convertir en algún momento En príncipes No puedo creer que tú, Marco, tengas miedo al sapo y esté acá tan tranquila Es que tú has besado sapos Nosotros las mujeres siempre creemos Que los sapos son lindos Que los sapos se van a convertir en príncipes Claro, en cambio los hombres ya reconocemos a los que son A nuestros congéneres Los sapos reconocemos a nuestros congéneres A los colegas Tremendo anfibio Hay son las imágenes de Loren Normeño De Loren Normeño En el reportaje que me hizo en India Cuando hice el primer libro Cuando hice Ni puta ni santa Sí, porque además hay que algar a la gente Que Bónica Ha venido Ahí está Ahí está Para presentar su libro Obviamente Tengo una excusa Ellos Necesito una excusa para conversar con Bónica La excusa es el libro Claro Es mi excusa Si no me pongo más nervioso todavía ¿Y por qué debes estar nervioso? Porque soy súper fan tuyo Me encanta Sí, en serio Me gusta mucho tu blog Ni puta ni santa Ya no escribo en el blog No, pues ya no escribes en el blog Ya no escribo en el blog Y eso es justo lo que te quería preguntar Bueno, pregúntame ¿Por qué ya no escribes en el blog? Porque ya no escribo en el blog Porque si bien el primer libro fue una recopilación De mis posts Sentía que la gente era un poco que te decía ¿Qué? ¿Libro es de eso? Ya no leí Ya no leí Y dedicación, disciplina Entonces dije No voy a escribir en el blog Porque voy a hacer otro libro mejor Ajá Entonces todo lo que no he escrito en el blog Todos estos meses está aquí en ellos Aquí lo tienen ustedes Ahí está en la cámara dos Ellos Y es justo sobre ustedes Los varones Justo estábamos hablando de la presentación del libro Que va a hacer el Así es Este sábado 26 a las 3 de la tarde En la sala blanca valera De la feria del libro ¿Y quiénes presentan el libro? Está Ha tenido La deferencia De presentar mi libro El periodista José Chema Salcedo Escritor también Está el escritor Y ex profesor Eloy Jauregui Sí, Eloy ha sido mi profesor Creo que sí La gran profesor Sí, claro Muy divertido Un tipazo Aparte Eloy me ha hecho el prólogo Es un prólogo muy divertido Muy elogioso Y no, obviamente creo que Eloy también Como es uno de mis contactos en Facebook También me ha seguido por el blog Entonces el blog ha sido como Digamos que Mi cuna Claro Ahora ya estoy caminando un poquito en andador Y bueno Hay un invitado sorpresa Y tú me estás diciendo Que el invitado sorpresa Que no vamos a decir quién es ¿Lo podemos decir? Y en general tú ¿Lo quieres decir? No, todavía no No, todavía no Pero que tú querías que sea una mesa solo de hombres ¿Por qué? Y de hombres Diferentes tipos de personalidades Diferentes rubros Porque justamente Este libro Se llama Ellos Guía práctica para mujeres Es un libro básicamente Pensado En mujeres ¿Por qué? Porque nosotras Vivimos rompiéndonos la cabeza De por qué ustedes Hacen esto Hacen lo otro ¿Qué es lo que hacen cuando no los vemos? ¿Por qué nos mienten? ¿Qué es lo que quisieron decir cuando no dijeron eso que nosotros esperábamos? Y quería un poco que mis presentadores sean justamente varones Para que ustedes mismos Independientemente Después de leer el libro Y hacer el comentario del libro Sean Los protagonistas Y cuenten un poquito al auditorio Lo que en realidad significa la masculinidad ¿No? Porque así como mi primer libro ¿Y qué significa la masculinidad? La masculinidad en una sociedad tan machista como la nuestra Porque si yo bien en el primer libro Pedía gritos Libertad No ser juzgadas Y ser tratadas igual Yo creo que los hombres también Tienen una responsabilidad Doble Y viven bajo un yugo Que es el machismo ¿Así por qué? Y no porque los reprimen Sino porque les exigen que sean perfectos ¿Perfectos cómo? En todos los aspectos Pero sobre todo en el sexual Y es ahí donde la vara Claro Salvando las diferencias La vara Es donde les pega más duro Porque Acá la gente dice La vara les pega más duro Porque si ustedes fallan Si ustedes de repente no tienen Yo en mi libro tengo una historia muy simpática Que es sobre la La peneplastía ¿No? Que es esta cirugía para Para agrandar el La masculinidad La masculinidad La masculinidad A su madre Espero que no sea de alguien que te conoce No A todos nos llega A todos nos llega A todos nos llega A todos nos llega ese spam De agrandarlo Es que no tendría nada de malo O sea no tienen nada de De por qué sonrojarnos Es verdad No sé Es como Debe doler Debe doler O sea todas las cirugías duelen Sí pues Las mujeres nos aumentamos los pechos Nos aumentamos el trasero Pero tú crees que deberían La cintura Claro Pero tú crees que deberían Algunos deberían pasar por eso Y por qué no Si lo necesitan Sí O sea yo particularmente O sea Claro Soy permeable en el sentido Que bueno pues no Claro Conozco un poco más Pero de repente Conozco un poco más De lo que es la sexualidad femenina Entonces Entiendo algunos aspectos Que de repente la mayoría no Pero quizás A una mujer que sí lo necesita Que probablemente sí lo necesita Por su tema físico Es pareja necesitada ¿Por qué no podrías Claro ¿Por qué no podrías ir A hacerte un aumento De tamaño, de grosor? No sé Mejorar No sé Machismo puro Pobre Marco No sé Estoy atrapado Estoy atrapado En verdad Lo que pasa es que Particularmente me parece Uf Qué dolor Pero imagino que debe haber personas Como casos dramáticos Que sí necesitan Las mujeres Tú sabes que ahora Hay una cirugía Que está muy de moda Que es el lifting vaginal ¿No? Sí claro Sí justamente para que No solamente por el tema De salud Sino para embellecerlo Para embellecer los labios Para mejorar la estética Como quieres ¿Por qué ustedes son tan reacios A mejorar Amigo yo soy reacio A toda operación Es verdad A mejorar A mejorar A embellecerse Para satisfacer Probablemente a una mujer Y la mujer es claro Además hay una Cada vez más se operan Es decir Es más común Es mucho más común Y ustedes exigen Y ustedes exigen Sí Sí claro Exigen porque alaban Aquellas figuras redondeadas Y bien moldeadas Exactamente Me encanta porque Hicen las figuras Moldeadas No pues yo No pues yo no Todavía Recién 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 Un ratito más Té de flaca Esta chica ha investigado Ha investigado Y no sabes cuánto Sí Independientemente Del tema de las fuentes Y de los testimonios Me he pasado Cerca de cuatro o cinco meses Leyendo puros libros Sobre Sexualidad Neurociencia Porque obviamente El tema Sexual En los varones Es un poco más complicado Que el de las mujeres ¿No? ¿Dónde En qué parte del cerebro Funciona Cuando Ustedes están En verdad Se nos va la sangre Del cerebro La sangre se circula Por otro lado ¿Tú sabes que con el estrés Esa es literalmente La explicación ¿Ah sí? Sí, sí En la sangre En la parte Del cerebro Que Casi sangre Que se estresa Contrae Todos los vasos capilares Todo el fluido sanguíneo Entonces al contraer No permite la La circulación Entonces ahí Amarra la sangre por ahí Así es Uno está estresado En la primera relación Tiene exigencias Entonces Está tenso Y No hay tensión En el lugar donde debe estar Hay que relajarse Ya sabes Hay que relajarse Así es Oye Mira Nos hemos pasado La hora Baleadamente ¿Ves que te dije Que era fácil Hablar Hablar De sexo? Ah no Es facilísimo Es súper fácil Y yo ya tengo Información Vital Sí Como por ejemplo No mentira Una broma Este ¿Cuándo? Este sábado 26 Este sábado Enseña Enseña por favor De la tarde Para que lo cumplen En la sala Blanca Valera Gracias a Ediciones Lancomo Está ahí Ellos El libro está muy bueno Se lee muy fácil Y hay un par de casos Este de ella Personales Que son bien interesantes Y bien echadores También Bien echadores Ya sabrán ustedes De quién se trata Vamos a la pausa Y regresamos Con los favoritos De un programa